El mapa isobárico muestra la entrada de un frente frío por el noroeste de la península, por lo que para la jornada del viernes esperan cielos nubosos con probabilidad de precipitación sobre Galicia. Habrá cielos parcialmente nubosos sobre Ceuta y Melilla y despejados en el resto de España. En cuanto a las temperaturas, esperan máximas que alcanzarán los 33 grados en Córdoba, 32 en Puntos de Toledo, Sevilla y Badajoz y mínimas de 11 grados en León. Para el sábado continúan los cielos nubosos con probabilidad de precipitación que se extenderán por todo el Tercio Norte. Se esperan cielos parcialmente nubosos en los sistemas central e ibérico, así como en Tenerife. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, destacando 19 grados de máxima en La Coruña o Vitoria y mínimas de 13 en Valladolid o Salamanca. Para la jornada del domingo se prevén cielos cubiertos en los Pirineos y parcialmente nubosos en el resto, excepto en el sur donde se esperan cielos despejados. Las temperaturas máximas alcanzarán valores de 30 grados en Puntos de Toledo o Granada y mínimas de hasta 8 grados en León o 10 en Teruel. De cara al fin de semana en Europa se esperan cielos parcialmente nubosos con probabilidad de precipitación en Dublín o Berna y temperaturas máximas de 24 grados en Roma. Durante la jornada del domingo predominan las precipitaciones tanto en el centro como en el norte de Europa y se espera una disminución generalizada de las temperaturas.